Yo vengo a cada red de danza a practicar, a conocer más amigos y aprenderme a mover, a mover. Porque aprendo, porque juego y porque aprendo bailar. Soy tallerista creativo de la red de danza y la propuesta que tengo para este grupo se llama Barrial. Barrial consiste en cómo bailo mi barrio. Este grupo queda el único que me toca en el barrio Ávila. Tengo tres grupos juntos que son el barrio Llarzoporro, Manrique Central y el Ávila. Son niños entre los 9 y los 7 años. A mí lo que me gusta de la red de danza es bailar, conocer más amigos nuevos y venir a divertirme. Ha sido un reto muy grande con ellos porque esa propuesta ha modificado mucho, se ha modificado mucho. Y ahora el interés más por el asunto de la danza y eso es por crear un espacio para la convivencia, por un espacio para el respeto, donde ellos y yo, todos juntos, nos encontremos con reglas de juego, ¿cierto? Sobre todo con el respeto y con la tolerancia hacia el otro. Entonces, en este momento, el proceso va en esa construcción de un espacio para la convivencia.